bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver la introducción a los casos prácticos powerpoint associate mo 300 y de esa manera prepararnos para este examen yo soy francisco josea carrasco soy formador certificado de microsoft con 25 años de experiencia aquí puedes ver mi linkedin y puedes ver algunas de las certificaciones que tengo para hacer este examen hay que tener conocimientos avanzados de powerpoint pero sobre todo hay que tener agilidad a la hora de trabajar con powerpoint para poder resolver los problemas que nos plantean de una manera muy rápida es recomendable hacer antes de este curso el curso de certificación associate mo 300 ya que de esa manera podemos rellenar alguna laguna que tengamos en nuestros conocimientos y repasar todos los conocimientos de powerpoint una vez que los tengamos es muy bueno el poder practicar estos conocimientos con este curso el índice es muy sencillo ya que es van a ser solamente cuatro casos prácticos con varias preguntas para repasar todos nuestros conocimientos los objetivos de este curso es conocer el funcionamiento del examen practicar el temario del examen con casos muy similares a los reales y en todo caso siempre obtener la soltura suficiente para presentarse al examen mo 300 powerpoint associate hasta aquí este vídeo sobre esta certificación más microsoft office especialista espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre esta certificación más haz clic en el botón y acceder ahora al curso en open webinars